Leonardo, Marino, placer y gracias por la invitación. ¿Damos sus órdenes? Bueno, ingeniero, se cae de la mata el hecho de preguntarle cómo anda su precandidatura alcalde por el municipio de Santo Domingo Este por la fuerza del pueblo y con cuántos compañeros del partido se está enfrentando. Bueno, lo primero es que ayer hicimos la inscripción de nuestra candidatura porque el sábado y el domingo la fuerza del pueblo tuvo una jornada excelente donde acudieron a inscribirse contrario a lo que piensan nuestros adversarios que nosotros no tenemos estructura. Pues fíjate que el no tener estructura hizo que aproximadamente 4.500 compañeros aspirantes a puestos electivos se estuvieron inscribiendo entre sábado y domingo eso era una algarabía en todo el país simultáneo. Ayer nosotros a las 3, 4 de la tarde aparecimos con el poquito esfuerzo que pudimos conseguir para que nos acompañara y se nota, se fue, nos sentimos bastante bien porque hicimos una caravanita que debía tener algunos 300, 400 carros. Y entonces digo, bueno, pero si eso empezando a una simple inscripción, pues vamos bien, ¿no? Entonces, no estamos, estamos compitiendo, ¿no? Con compañeros del partido, todos muy buenos, solo que yo les digo a los compañeros que apuesten a mí, ¿no? Lógicamente, Leonardo. Entonces, somos 6 en total. Hay entre los 6 una compañera llamada Alejandra, está Julio Romero, Julio Núñez, está el compañero Julio, ¿sí? Este, Tony Herrera, lógicamente, Leandra Costa, Heysel, Heysel González, y ahí esos son una playa de compañeros ahí ligados entre joven y joven. El método de selección, ingeniero, ¿encuesta o convención de delegados? Nosotros tenemos las dos opciones, porque se sometió al Congreso del partido la posibilidad de que le diera poder a la dirección política y el Congreso asumió que las tres posiciones o las tres posibilidades que tenía la Junta Central Electoral, nosotros la cogimos y fue dado poder a la dirección del partido a los fines de que, utilizando los tres métodos que dice la Junta Central Electoral, la dirección política discuta de acuerdo al terreno, de acuerdo a cómo miden o cómo están los compañeros en cuanto a simpatía, desde luego, del electorado. Entonces, decidirá si es encuesta, si es pleno o si es primaria. La primaria definitivamente está eliminada, no eliminada, sino que no tiene sentido poner a los compañeros a tocar dos veces la puerta de los compañeros y utilizar los recursos que tienen para que vayan a unas elecciones no primarias, mientras ya hay adversarios de otro partido que tienen sus candidatos. Nosotros lo que estamos empujando, de forma tal, de a ver si notificamos ya nuestra boleta y ya lo que vamos a hacer, o encuesta o la plenaria. La plenaria solamente la están utilizando las fuerzas del pueblo, donde hay candidaturas ya observadas, o sea, para la dirección del partido y las alianzas. En el caso de nosotros, Santo Domingo Este, y en el caso de una gran cantidad de municipios y provincias, real y efectivamente lo que estamos esperando es que las encuestas digan quién gana o quién no gana. Y en su defecto, como estamos en Santo Domingo Este, no es ni siquiera esperando ya la encuesta, porque lo que estamos tratando es de unificar una boleta de forma tal de que compitamos con lo que ya virtualmente están diciendo que son los candidatos, independientemente de que hayan hecho su actividad política de elección. Nosotros definitivamente lo que estamos esperando es eso, porque hay una comisión de la dirección del partido, política que fue decidida para que maneje los argumentos y nos sentamos en la mesa como hermanos, como compañeros, y lógicamente vamos a tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser que tenemos que ganar las elecciones de febrero y lógicamente las elecciones de mayo próximo del 2024. ¿Cómo andan, Tony, los ánimos de las posibles alianzas con partidos hermanos y de la oposición en Santo Domingo Este? Porque ya parece ser que van a llevar al artista para que repita el PRM, etc. Pero digamos la oposición, ¿cómo usted siente que andan los diferentes grupos? ¿Hay un ánimo de unidad, de alianza? Bueno, el partido, lógicamente la dirección política, tú sabes que nosotros pertenecemos a la dirección política de la fuerza del pueblo, lo que hemos discutido, formamos una comisión, una comisión de alianza y una comisión electoral, entre ellos se ha hecho el trabajo, y en principio se estaba diciendo, ya estamos consiguiendo A o A B, pero tuvimos que rebobinar, como decimos los electromecánicos, porque tan pronto le decíamos, ya este está por firmar, entonces le caía el gobierno como los pavos, y le ofertaba y entonces cambiaba las informaciones y ya, bueno, tú te acuerdas que hay un lío de uno de estos partidos que uno firmó y el otro dijo que no tiene derecho a firmar y se armó el de pelote, y entonces el gobierno le cae atrás, entonces ya nosotros hemos comenzado ya a firmar, como se firmó precisamente con el PQD, la primera, en la próxima semana, o en esta misma semana que entró, vamos a seguir firmando, pero no le estamos diciendo al gobierno quiénes son los que firman, pero hay aproximadamente unos 14 partidos que ya han dicho que sí, que estamos lógicos, sellando esos acuerdos, solo que los tenemos tapados, porque imagínate. Ingeniero, vamos a hacer una retro, no una retroversión, sino vamos a adelantarnos al tiempo, bueno, se juramenta el ingeniero como alcalde de Santo Domingo Este, ¿cuáles serían sus principales medidas? ¿Y qué haría usted de la dirección de la alcaldía de Santo Domingo Este que no haya hecho Manuel Jiménez? Bueno, la suerte que yo tengo es que Manuel Jiménez no ha hecho nada, y ahí yo voy en coche, porque Manuel Jiménez no ha hecho nada, incluso ahora al final... Él es un buen artista, un gran compositor. Bueno, sí, pero que para administrar los recursos del país y del municipio, se necesita algo más que un simple artista, ahora a echarse la pava, lógicamente como entra en un proceso que quiere reelegirse, aún a pesar de que dentro de su propio partido había unos nueve aspirantes, dentro de su propio partido que querían sacarlo de ahí, y si dentro de su propio partido hay nueve que quieren sacarlo, o lo está haciendo muy mal, o es muy bueno dirigir el ayuntamiento de Santo Domingo Este que los otros quieren llegarle, pero yo pienso que es lo primero, que lo ha hecho bastante mal, y como lo hizo bastante mal, lo está haciendo bastante mal, para ponerte un caso, Leonardo, que ahora hace un par de meses, después que él consiguió ya definitivamente que le llegaron los camiones que equivocadamente compró para dirigir la parte de la basura, que es neurálgico allá en Santo Domingo Este, en las tres circuncriciones, eso es que él no midió bajo ningún concepto, que en las administraciones modernas lo que se hace es que se terceriza, tercerizar, significa que tú dejas responsabilidades específicas, y te libra de que un chofer, de un camión de estos, te vende el combustible, te cambia la goma, a veces hasta los motores de los vehículos, eso es lógica simple, no tiene que utilizar recursos para darle lo seguro, y esas cosas, eso lo hace otro. ¿Usted contrataría una empresa privada de recolectora de basura, para quitarle esa función o esa responsabilidad al ayuntamiento? Claro, porque si otro lo hace hecho, y en todas partes del mundo eso se terceriza, porque las administraciones modernas no siguen sumando responsabilidades, al contrario, trata de repartir socialmente el trabajo, de forma tal que pueda llegarle a más cosas que necesite el municipio, en el menor tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que han sido descuidadas las aceras y los contenidos, aún a pesar de que el gobierno le ha dado todos los controles, y le ha dado todos los recursos a Manuel Jiménez, para nadie es un secreto que lo que ha pasado en Santo Domingo Este, tenemos caos, precisamente si cae un poquito de agua, por menos que sea, hay que pensar en salir en Yola, y no estamos exagerando, lo que son todos los desechos sólidos, que existen, porque lógicamente un país como el nuestro, que poco que crece, se está creciendo, y en la medida que crece, no crece nada más lo malo, también crece lo bueno, y al crecer lo bueno, entonces el dominicano tiene y produce más basura, entonces tú tienes que hacer un plan objetivo, de qué tú vas a hacer y cómo tú vas a recoger la basura, no que de buenas a primeras, tú tienes un problema que lleva a un enfermo en tu carro, ni lo quiera Dios, y de repente en el medio de la calle, hay un camión de basura, y tú le pides por favor que se mueva, el tipo te hace el caso de nadie, mandando un tapón detrás de él, y de los que van delante, no, la basura lógicamente, tú tienes que buscar ya la forma, de que no se haga en el día, donde precisamente tú tienes que evitar, que además de los tapones, que se están dando con normalidad, que tú, tampoco en Santo Domingo Este, los alcaldes que hemos tenido, ninguno se han preocupado por organizar el tránsito, pero no solo eso, cuando nosotros vemos que la inseguridad, que el ayuntamiento tampoco tiene que ver con la inseguridad, pero yo te pregunto, y no puede ayudar con los urbanismos del Estado, que sí tienen que ver con la seguridad ciudadana, pues claro que sí, nosotros, en nuestro plano de trabajo que pensamos, a partir de la basura, nosotros vamos a generar muchos empleos, que lo necesite el ayuntamiento, y no tiene nada que ver con el 30%, ¿qué haría? Bueno, sencillo, te decía, y en todas partes del mundo, ya la basura es un bien, que produce energía, con el solo hecho de tú clasificarla, tú tienes posibilidad de que puedes reciclar, lo que tú puedes reciclar, porque tú me vas a decir, que cuando tú tomas de una basura, un pedazo de hierro, que tú sabes que se estaban robando, hasta los círculos, precisamente de la tapa, de los hidrantes, entonces tú, ese hierro, tú lo reciclas, y lo vendes a quien compra el hierro, pero ese hierro puede volver a reciclar, sin formar parte, de lo que es la industria, en cualquier país del mundo, o venderlo sencillamente, el plástico, óyeme, el plástico está haciendo un daño, a nivel mundial, medioambiental, que eso es extravagante, nosotros vemos los ríos, ¿no?, de plástico, que se ven en ese, en esa, en esa desembocadura del río Sama, con el mar, entonces tú ves ese malde, de plástico, entonces tú me vas a decir a mí, que tú no puedes coger ese plástico, reciclar el que se pueda, y si no el otro quemarlo, para generar energía, pues claro que se puede, la alcaldía de Santo Domingo Este, ha remozado, 72 palques, y, hicimos precisamente, el bar de Chencha, pero fíjate que no ha dicho, ha construido uno solo, no ha construido nada, y, ¿hay un bar allá? Sí, eso es un invento que hizo, eso es algo como un negocito, de bailar, estilo, la zona colonial, donde se presenta bonje, exactamente, donde se presentan actividades artísticas, no deja de ser interesante, Sí, pero fíjate donde lo ponen, ¿dónde se baila el nueve barroco? Ese es indiscutible, el alcalde no está para eso, entonces sí, es verdad, que, Leonel, ¿no?, en sus tres periodos de gobierno, que tuvo, Real y efectivamente, la muestra un botón, ¿no?, ahí están los elevados, ahí están las universidades, ahí están precisamente, los dos institutos tecnológicos, que tiene, que tiene, que tiene exactamente, uno en San Luis, y el otro en las Américas, que, Real y efectivamente, Leonel tiene la ventaja, de que, no va a decir, yo voy a ser, sino que él tiene la experiencia, pero además de eso, iba a entrar precisamente, antes de la llamada, a decir que, nosotros, tanto en el ayuntamiento, Santo Domingo Este, como, en un posible gobierno, de Leonel Fernández Reina, nosotros vamos a innovar, y vamos a seguir innovando, porque necesariamente, cuando la gente, la población, o el mismo mundo, se queda estático, lógicamente, te quedas atrás, porque la tecnología, nos lleva, una velocidad, tremendamente, y nosotros tenemos que adecuarlo, a lo que son los nuevos tiempos. Ingeniero, hay una gran, precariedad, en los mercados, porque vemos, como los ciudadanos, tienen que dirigirse, a los mercados, a comprar alimentos, exhibidos, y vendidos, prácticamente, encima, de las aguas residuales, y servidas, la mosca, y la falta de higiene, mercados, como el de los minas, y otros, que tiene el municipio, pero, no hay un gran centro comercial, de abasto, que pueda, concentrar, a esa gran cantidad, de productores, y vendedores, de alimentos, que consumen, masivamente, los ciudadanos, de la municipalidad, con calidad de higiene, que haría el ingeniero, para conjurar, esa situación. Bueno, Leonardo, lo primero que puedo decirte, o debo decirte, es que nosotros, tenemos ya pensado, que lo primero, tenemos que, ese centro, que le llaman, en el Sánchez Felicidad, que los minas, le llaman, el mercadito de los minas, eso es una, arbitrariedad, eso es algo, que no tienes razón, de ser que ese, mercado exista, precisamente, en el centro de los minas, o en el centro del municipio, porque está en la circuncisión 2, entonces, eso tiene que sacarse, si tú te vas, allá, a Invivienda, el almirante, tú también, hay una especie, de mercadito, que también, se da lo que tú, estás diciendo, y donde quiera, que tú ve, es exactamente, donde nuestros municipios, van, a, a comprar, ¿no?, por buscar, precisamente, la economía, porque no hay que negar, que todo está carísimo, ¿no?, porque, este desgobierno, como yo le llamo, tiene 13 o 14 productos, servicios públicos, que no sirven, y tú comienzas a buscar, cada uno de ellos, si habla de educación, estamos mal, si habla de salud, estamos mal, si habla de la seguridad, estamos mal, si habla de los primeros artículos, estamos mal, o sea, este es un gobierno, que se ha quemado, aun a pesar, de que en todas las impuestas, o sea, que están en 53, 54, digo, bueno, pero será en la mente de ellos, entonces, sí, nosotros tenemos, primero que, tenemos que sacar ese mercadito de ahí, y hacer un plan real, donde se pueda ubicar, terreno, porque terreno, en el Santo Domingo Este, es lo que más existe, contrario a lo que dice el gobierno, que no ha podido, instalar, la extensión de la UAS, porque no hay terreno, en Santo Domingo Este, digo, bueno, pero la ofrección, en su primer día, en el día uno, y todavía están esperando, los municipios, que se comience a dar el picazo, para trabajar, lo que es la extensión, de Santo Domingo Este, de la UAS, planes tenemos, nosotros no vamos a improvisar, como hizo Manuel, que se sorprendió, cuando ganó, como hizo precisamente, Abinadel, que se sorprendió, cuando ganó, no tenía pensado, que iba a ganar, a las elecciones, del municipio, de Santo Domingo Este, igual que tampoco, lo tenía planificado, es real y efectivamente, Luis Abinadel, por eso, lo tomó a ambos, sin planes, por lo menos, para darle el derecho, a las dudas, a Manuel, yo estoy diciendo este, porque fue alguien, que hizo hasta huelga de hambre, ahí en ese faro a Colón, un gran artista, donde estaba construyéndose, la terminal, de autobuses, este señor hizo, huelga de hambre, que yo pensé que se iba, pero es una huelga de hambre, fatídica, o mentirosa, igual que el gobierno, que dice mentira, 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 y se la cree, porque ese es el gran problema, que tenemos con el PRM, que nos desgobierna, entonces, planes, de qué vamos a hacer, si efectivamente, Santo Domingo Este, es una ciudad, que puede convertirse, en una ciudad, es la entrada, de nuestro país, porque, para nadie, es un secreto, que el Aila, o sea, ese aeropuerto, es por, no importa lo que exista, casi siempre, se prefiere, las Américas, y es la que más conocen, entonces, nosotros, a partir de ahí, tenemos que comenzar, a ver, ¿no?, a nuestro país, con una visión de futuro, si tú tienes, uno tres ojos, que por más que tú quieras, uno tres ojos, es una maravilla, todavía, ¿no?, cuando tú vas, y tú ves precisamente, esa información, que la naturaleza, que el cargador, precisamente, lo puso, a República Dominicana, y a Santo Domingo Este, pero eso, allí no va nadie, porque primero, no se le da la promoción necesaria, tampoco se le da el entorno, ¿no?, la belleza que tiene, o sea, no se le pone a la gente, a la población, ni siquiera a lo interno, ni mucho menos externamente, entonces, nosotros pretendemos, ese Faro Colón, eso da pena, cuando tú ves, esa molde, ¿no?, de acero y cemento, que sembró el doctor Balaguer, pero aún a pesar, ya está ahí, vamos a darle, a sacarle provecho, vamos a darle uso, pero tú, de que entra precisamente, la avenida del Faro, y comienza, a caminar, ¿no?, lo primero que tú ves, que lo que es el pulmón, ¿no?, ese pulmón natural, que es Balaguer, para darle, para ser justo, creo, ¿no?, uno de esos pulmones, para medioambientalmente, tratar de que el país, no se convierta, en un segundo Haití, pero si tú lo ves, desde el primer inicio, es basura, 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 hasta que tú terminas, y cuando tú llegas al Faro a Colón, lo que tú lo ves, sucio, completamente, lleno de hierba, ¿no?, dice, ¿por qué? ¿esto es un monte o un monumento? Entonces, cosas como esas, no pueden seguir pasando, y un alcalde que vaya a manejar, ¿no?, porque fíjate, primero lo manejaba el alcalde, se lo pasaron a Cultura, eso nosotros tenemos que hacer, que vuelva a la alcaldía, porque a la alcaldía, es que realmente le compete, lo que es el ornato, lo que es la belleza, y lo que es el gobierno municipal, nosotros pretendemos hacer eso, pero nosotros tenemos, para ponerte un caso, nosotros teníamos un monumento ahí, en la, en el Boulevard Lama, creo que se llama, lo que es la autopista San Isidro, el gobierno comenzó en el día uno, y todavía la está ampliando, pero el tremendo problema, que le ha creado a los empresarios, ¿no?, a los empresarios de esa zona, porque, cuando tú abres varios cabriles, ¿no?, en una carretera, en una calle, tú tienes que saber, cómo tú colocas los, retornos, óyeme, tú te pones en el kilómetro uno, y para tú volver atrás, tiene que cambiar mucho, hasta el derecho a la diversión, pero por Dios, ya han quitado la gente, porque, algunos amigos, viajan con ciertas regularidades, para allá, y se meten los racatacatanes, entonces tienen que subir, hasta, casi llegar allá, a la fuerza armada, para devolverse, para devolverse, propensos a que lo chequen por ahí, pero bueno, ingeniero, pero no solo eso, también hay otros, 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 restaurantes, realmente, incluso muchas residencias, que se han hecho por ahí, tienen el mismo problema, pero es que no tienen idea, de lo que están haciendo, hicieron esa ampliación, de esa avenida, sin el drenaje, pluvial, con digno, eso se convierte, en una especie de tensión, del Mississippi, cuando llueve, es lo que te estoy diciendo, que cuando se construye, sin criterio, cuando no se sabe, que se está haciendo, es administrativamente, hablando, donde se quemó, que siga cantando, yo lo voy a ayudar, ingeniero, la recuperación, de los espacios públicos, porque vemos, como la Fernando de Navarrete, la Venezuela, la propia, Sabana Larga, pero sobre todo, la Venezuela, no hay quien cruce, un fin de semana, porque los dueños, de la discoteca, y el tigreaje, se ha ocupado, de privatizar, prácticamente, no solamente, la Venezuela, sino toda esa calle, adyacente, y la gente, que vive por ahí, loca, con el sonido, el escándalo, de los decibeles, que haría el ayuntamiento, para descentrar esa parte, y recuperar los espacios públicos, para que la gente, pueda caminar, libremente, por las aceras, si se habla, de un ordenamiento, vial, tú tienes que obligatoriamente, pensar, qué tú vas a hacer, con los espacios públicos, tú vas a pasar, tú tienes que pensar, qué tú vas a hacer, con esa chatarra, que están, inundando las calles, precisamente, en el municipio, tú tienes que pensar, que hoy día, hoy día, no es solamente, la Venezuela, y la avenida es importante, que tiene el municipio, sino que ahora, estos negocios, que tú hablas, discotecas, y todas las cosas, se han trasladado, a lo interno, de los barrios, entonces, ya tuve esa imposibilidad, de tú caminar libremente, entonces, necesariamente, obligatoriamente, cualquier alcalde, llámese Tony, o como se llame, si no tomen en cuenta, esa parte, para darle un sosiego, a la sociedad, a la población, a los municipios, de Santo Domingo, esto, tú estás seguro, que no hará nada, saldrá quemado, como cualquier otro, porque por eso, es que dicen, que los ayuntamientos, lo que hacen, es que quemara a la gente, porque hay tantas cosas, que hacer, ahora, si tú no te planificas antes, tú no puedes hacerla, más objetivo, que yo tengo, es rescatar, lo que son las escuelas, de formación acelerada, que tiene ya, Santo Domingo Este, porque todas, tienen unas seis, escuelas de formación acelerada, y están, realmente, abandonadas, nosotros pretendemos, rescatarla, y darle la oportunidad, no solo a las mujeres, sino a nuestra juventud, que delinque, porque no tiene donde estudiar, pasa el bachillerato, y ya no tiene más nada que hacer, porque no tienen los recursos, para ir a una universidad, pero nosotros pretendemos, hacer un ayuntamiento, una alcaldía, un gobierno municipal, donde a las mujeres, a los, a los presidentes, de la junta de vecina, y a los comunitarios, son los que van a hacer el equipo, con lo que nosotros vamos a trabajar, porque un ayuntamiento, que no trabaja con estas entes, con este, con este personal, con lo que real y efectivamente, conocen los mares, de cada uno de nuestro país, y lo que es objetivamente, Santo Domingo Este, nosotros vamos a hacer, un buen trabajo, porque vamos a trabajar en equipo, es lo más importante, para nosotros, bueno, Santo Domingo Este, municipio de Santo Domingo Este, el por qué, es por nosotros, lógicamente, porque somos parte, no del cambio en reversa, que nos sometió el PRM, tenemos seis aspirantes, en el municipio, en lo que es, la fuerza del pueblo, a la alcaldía de Santo Domingo Este, yo quiero que ustedes, me tomen en cuenta, pero, en dado caso, soy de los que digo, que cualquiera del, el equipo de la fuerza del pueblo, que está haciendo, aspirando a que usted lo elija, es mejor que los que están, entonces, le pedimos que favorezcan, a la fuerza del pueblo, y de ser posible, que nos tomen en cuenta a nosotros, muchísimas gracias. Gracias ingeniero, Don Herrera, miembro, de la dirección central, de la fuerza del pueblo, gracias a ustedes, amigas y amigos, que son fieles a nosotros, nosotros fieles a ustedes, este es su mundo, con el pueblo de Multimedios, su mundo, sigan conectado, a la frecuencia, de Multimedios, su mundo, la más moderna, de la República Dominicana, televisión global, y aquí no callamos, ni ocultamos la verdad, doctor Leonardo Suero, bueno, hasta la mañana pues, sigan con nosotros, gracias, por su cinto día.